Las ciudades malagueñas de Antequera y Archidona acogieron el Campeonato de España de Orientación con una participación récord de más de 1.500 atletas venidos de todo el territorio nacional. Las pruebas se realizaron en torno a la Gran Senda de Málaga, un territorio casi virgen y de una belleza singular. El Club de Orientación de Málaga celebraba su 25 aniversario organizando de una forma impecable este campeonato. Yo creo que un éxito desde el punto de vista de organización, un equipazo organizando bestial, un trabajo muy bien hilado, muy bien afinado por parte de todos los organizadores. La expectación era máxima para ver la forma física de los cabezas de serie que tras el Europeo de Portugal apenas habían tenido un día de descanso. Sí, siempre afecta. Creo que se notó sobre todo en la larga, que fue el viernes, solo habíamos tenido un día de descanso, hacía mucho calor y los que estuvimos en Europeo lo notamos mucho y en el resultado también se notó yo creo. El cansancio se manifestó en la primera de las carreras disputadas en los cuatro días de competición. Un veterano, Roger Casal, se impuso de manera espectacular a los favoritos de la carrera larga, seguido a más de tres minutos de Andrew Blanes y Antonio Pérez. Pues nada, muy satisfecho de mi carrera larga, no me lo esperaba para nada, salí a aguantar el calor e intentar hacer una carrera limpia sin engancharme mucho y bueno, la cosa fue bien. El paso por espectadores me animó mucho, sabe que he llevado muy buen tiempo. La dureza de la carrera quedaba patente en Javier Ruiz, Rory, que llegaba en cuarta posición exhausto. En la competición femenina, la historia fue la misma. Esther Gil ganó con contundencia, sacando más de cinco minutos a Ana Serrayonga y Ona Raffles. La mañana en la que se celebró la prueba de relevos amaneció con una densa niebla que no deslució la carrera. Ruggé, Antonio y Andreu en hombres y Esther, Alicia y Violeta en mujeres fueron los mejores en las categorías absolutas de la carrera de relevos, aupando a la comunidad valenciana como vencedora absoluta de las dos categorías. El casco antiguo de Antequera, corazón de Andalucía, fue el escenario perfecto para la celebración del sprint. Los corredores tenían un precioso laberinto de calles para encontrar las balizas. El recorrido, muy bien trazado por Nabila de Ramán, exigía plena concentración y elecciones de ruta muy precisas. Luis Nogueira del Coma, en muy buen estado de forma esta temporada, y Ana Serrayonga del Go Westrem, fueron los campeones, secundados por Andreu Blanes y Esther Gil, ambos del Colibén. Y en tercer lugar, Ricardo García del Escondite, y Ana Raffles del Coq. La carrera media, celebrada en los alrededores de Archidona, estuvo marcada por la lluvia, que no asustó a los corredores. El mapa exigía a los deportistas una concentración absoluta. Luis Nogueira cometió un par de pequeños errores que serían determinantes en la clasificación. Ana Raffles estuvo muy concentrada, como demuestra su seguimiento GPS. Era dura y llevaba ya mucho cansancio acumulado y las puestas se me han atragantado un poco. Entonces, bueno, me he podido ganar, pero estoy satisfecha con la plata. La carrera fue ganada por Andreu Blanes en élite en masculina, con Luis Nogueira y Rory en segunda y tercera posición. Y por Ana Raffles en femenina, con Ana Serrayonga y Alicia Gil empatadas en el segundo y tercer puesto. De nuevo, la Comunidad Valenciana fue la primera clasificada en el CEO, seguida por Cataluña y Andalucía, en lo que parece ser la clasificación habitual de los últimos años. Hay que destacar el cuarto puesto de Castilla-La Mancha que asciende en dos peldaños con respecto a 2013. San Isaben de Cataluña. De nuevo, la Comunidad Valenciana. Los ahorram del mar. Los hmmbek. Atrobar. El Perú. An пыт aumentada. Elérico. Los ahorram. No sabemos aprender. Un mayor Typekitías.